Sí, hoy estamos recibiendo un equipo de Inglaterra, vinieron unos periodistas de la BBC y están filmando acá en el museo. Vinieron ayer, fueron a Lau Camagüida, y bueno, están filmando todo lo que es los huevos de dinosaurios, los embriones, y están sacando unas fotos también a todo lo que tenemos acá en el área de paleontología. Ellos están haciendo un documental sobre los titanosaurios, sobre los dinosaurios saurópodos. Y vinieron acá en la colección para ver todos los originales que tenemos. Y bueno, en este momento están grabando, están haciendo esta parte con los embriones. En este momento están fotografando los embriones de dinosaurios. Aparte de esto que vos me decías, ¿qué particularidad tiene este museo, a diferencia de otros que ellos han podido recorrer, digamos, a nivel mundial? Si ellos vienen ahora, bueno, fueron a China, ahora se van a Estados Unidos. El tema que acá tenemos unos embriones visibles, unos huesos de los embriones de dinosaurios únicos, que se pueden ver a la lupa, y así que bueno, vinieron por eso. Y están filmando en este momento, y bueno, se quedarán un par de días, y obviamente esa es la parte más importante. ¿Qué es lo que ha podido vos dialogar con ellos? ¿Qué te han dicho de esto maravilloso que está aquí en la ciudad de Plaza Huynco? Sí, fueron ante Alcopahue a fotografar unas araucarias, y fueron a fotografar el volcán, y ahora vinieron acá y se quedaron una hora acá abajo de la réplica del argentino, quisieron ver unos huesos originales, y se quedaron de verdad emocionados de poder ver y tocar estos huesos originales, y bueno, ahora están aprovechando también de algo único. ¿Este trabajo ya ha finalizado? ¿Dónde se va a poder ver? ¿Cuándo va a salir al aire? Si ese es un documental de la BBC, me dijeron que bueno, va a tardar unos meses, tal vez el año que viene van a alargarlo.